Luego de su participación en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas en Williamsport, Pensilvania, los peloteritos de la Liga José Guadalupe Treviño Kelly fueron recibidos con bombo y platillo por familiares, amigos y aficionados, quienes les festejaron el haberse situado entre los tres mejores equipos del mundo. A su arribo en el aeropuerto fue el alcalde de Reynosa, Oscar Luger Gutiérrez, el primero en felicitar a los campeones nacionales de México por su desempeño en este importante campeonato mundial. Mientras tanto en Reynosa aquellos que no pudieron ir a Williamsport ya esperaban ansiosos la llegada del orgullo de la ciudad. Son campeones que estamos muy orgullosos de ellos y más que todo porque representaron a todo México. Las porras, la música, las banderas ondeándose, así como un grupo de fanáticos que se desvivieron en hurras y porras para los muchachos, fue el ensamble perfecto que recibió a la Treviño Kelly en la Plaza de la República, quienes a pesar de los reflectores recibieron los honores con toda sencillez. Raimundo El Rayo Berrones, Luis Enrique Pérez y Marcelo El Zurdo Martínez fueron algunos de los jugadores que compartieron un poco de su experiencia en Williamsport. Estuvo bien y nos divertimos mucho. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros y pues no se pudo llegar a la final, pero no. Me siento muy contento por ir a visitar a México y muy bonito allá. Como verdaderos campeones, Reynosa recibió a sus peloteritos, quienes encaramados en un camión de bomberos y seguidos de una caravana de fanáticos, llegaron a su cuna deportiva con la promesa de regresar el próximo año a Williamsport, Pensilvania. Pues lo que nos motiva es la experiencia que tuvimos en este año. Con imágenes de Jesús Martínez y Pamela Escobar, para HCN informó Silvia Cruz.